... Agentes de la Policía Nacional en Sevilla y de la Guardia Civil han desarrollado una operación conjunta en la que se ha procedido a la detención de seis integrantes de una organización criminal por su presunta implicación en un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas en La Rinconada y Monte Quinto. Buenas tardes, ¿cómo están? Un hombre ha sido condenado a tres años de cárcel en Écija por atropellar a un agente de la Policía Nacional que le perseguía por estar acusado de un supuesto delito de agresión sexual contra su propia hija. Enseguida más detalles, pero antes más asuntos de actualidad. Los envases andaluces siguen aumentando por segunda semana consecutiva su reserva de agua hasta el 19,5%, llegando a los 2.161 hectómetros cúbicos. Una buena noticia, pero todavía lejos, de la reserva de agua del año pasado. Hoy he pensado en ti. Es el nombre de la iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer en la que niños y niñas de 24 centros escolares de la provincia de Sevilla escriben cartas dirigidas a pacientes oncológicos. Y en Deportes, noche europea decepcionante ayer para el Real Betis Balompié en el Benito Villamarín, donde cayó por 2 a 3 ante el Ranger y se tendrá que conformar con tener que disputar la Conferencia Lee. Además, analizamos la previa del Sevilla-Getafe. Condenado a tres años de cárcel un hombre en exija por atropellar a un agente de la Policía Nacional que le perseguía por estar acusado de un supuesto delito de agresión sexual contra su propia hija. Alejandro Villaire tiene más detalles. La Audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre a tres años de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, concretamente por atropellar a un agente de la Policía Nacional en exija. El condenado estaba siendo perseguido por el policía por estar acusado de un supuesto delito de agresión sexual contra su propia hija. Fue localizado cuando circulaba con un vehículo todoterreno y aunque los agentes han asegurado que le dieron el alto, el inculpado no se detuvo y comenzó a huir. Esto acabó en una persecución en la que la policía tuvo que realizar varias maniobras evasivas para detenerlo en mitad de la carretera. Según la sentencia inicial, el acusado atropelló a uno de los agentes quien tuvo que realizar tres disparos a las ruedas del vehículo todoterreno para intentar detenerlo, no consiguiéndolo en esos momentos y siguiendo este con su huida. El atropello provocó al agente lesiones como una contusión costal derecha y tendinitis postraumática, entre otras. Tres años de prisión por este delito de atentado a la autoridad con la agravante de residencia y la atenuante de grave adicción a sustancias estupefacientes más una multa por delito leve de lesiones y la obligación de indemnizar con 387 euros al agente afectado. Agentes de la Policía Nacional en Sevilla y de la Guardia Civil han desarrollado una operación conjunta en la que se ha procedido a la detención de seis integrantes de una organización criminal por su presunta implicación en un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. En el dispositivo se han intervenido 108 kilogramos de hachís, 61 de marihuana, 130 gramos de cocaína, una pistola, más de 3.000 euros en efectivo, así como el camión con el que se realizaba el transporte de la sustancia estupefaciente por el método de ocultación denominado caleta, un sistema de doble fondo del camión con hasta ocho cajas metálicas selladas para así evitar la detección de las sustancias. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que ha pedido por escrito a la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico que asuma el control de las obras que se están ejecutando con maquinaria pesada en los jardines del Real Alcázar para instalar las infraestructuras y los sistemas eléctricos del espectáculo Naturaleza Encendida. Hemos pedido la intervención de la Comisión Provincial de Patrimonio para que supervise inspecciones y, en su caso, proceda a solicitar la suspensión de las actuaciones que se están llevando a cabo en el Real Alcázar de Sevilla. Una serie de actuaciones que tienen que ver con el proyecto de iluminación de los jardines históricos y hay que recordar que esos jardines históricos están protegidos, son parte del patrimonio del Real Alcázar. ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre esto porque cuando llegó el señor Sanz hace seis meses decidió que su prioridad no era la conservación del monumento ni de los jardines. Decidió que su prioridad era poner a un gerente y poner o nombrar a un nuevo alcaide, pero en ningún caso fue la prioridad la conservación del propio monumento ni de sus jardines. Y, por tanto, ahí hay una responsabilidad y vamos a exigir todas las explicaciones oportunas y vamos a exigirle al señor Sanz esa responsabilidad porque no vamos a consentir que se deteriore el mayor patrimonio histórico que tiene esta ciudad, que es el Real Alcázar de Sevilla. Ante estas palabras de la concejal, el gobierno local del Partido Popular ha recordado que la comisión autorizó tales trabajos. El concejal de Hacienda del PP, Juan Bueno, ha instado al PSOE que esta adecuación se está realizando con todos los controles necesarios, además de la supervisión del patrimonio. El concejal ha concluido asegurando que para poder llevar a cabo la acción cultural, naturaleza encendida, la adecuación ha pasado por todos los controles y estudios pertinentes sometidas a una revisión permanente de la misma. Los embalses andaluces siguen aumentando por segunda semana consecutiva su reserva de agua hasta el 19,5%, llegando a los 2.161 hectómetros cúbicos. Una buena noticia, pero todavía lejos de la reserva de agua del año pasado. En concreto, los embalses andaluces cuentan con 2.161 hectómetros cúbicos en total, 14 más respecto a la semana anterior, cuando estaban en 2.147. Esto representa el 19,5% de reserva de agua, lo que es 3,1 puntos porcentuales menor en comparación con el año anterior. En la última semana, el agua almacenada a los embalses de la cuenca del Guadalquivir aumenta dos décimas hasta el 19,3%, mientras que la cuenca mediterránea andaluza baja una décima hasta el 19,7%. Estos son los dos principales sistemas de embalses en Andalucía. Los otros son el tinto Odiel y Piedras en Huelva y el Guadalete Barbate en Cádiz. Los embalses en Huelva han aumentado llegando a los 110 hectómetros cúbicos, encontrándose su reserva al 61,1% de su capacidad. Y los de Cádiz ganan un hectómetro cúbico respecto a la semana pasada, situándose al 14,7%. A nivel nacional, la Reserva Hídrica Española está al 45,7% de su capacidad total. Y los embalses almacenan actualmente 25.621 hectómetros cúbicos de agua, aumentando en la última semana en 615 hectómetros cúbicos. Y en cuanto a sanidad, los 7.000 trabajadores eventuales contratados como refuerzo durante la pandemia del COVID continuarán durante 2024 ligados al Servicio Andaluz de Salud, asunto que estaba pendiente de resolver teniendo en cuenta que sus contratos finalizaban el próximo 31 de diciembre. Estos profesionales de todas las categorías tendrán un contrato de un periodo de un año y la contratación se hará en dos fases, un primer tramo hasta el 31 de enero de 2024 y un segundo desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de que los profesionales con mayor puntuación que actualmente tienen contrato hasta finales de enero puedan recibir estas ofertas desde principios de febrero hasta el término del año. Hoy he pensado en ti es el nombre de la iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer en la que niños y niñas de 24 centros escolares de la provincia de Sevilla escriben cartas dirigidas a pacientes oncológicos. La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado este viernes su iniciativa navideña Hoy he pensado en ti, en la que cientos de niños de 24 centros educativos de la provincia de Sevilla han mandado mensajes de apoyo para pacientes hospitalizados en áreas oncológicas. Niños de todos estos centros, de estos 24 centros, han escrito una carta y dirán, bueno, pues viene el araldo, una carta a los reyes magos con los juguetes, no, 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 no. Estas cartas son diferentes y es la primera vez que se hace. Han escrito una carta a los enfermos de cáncer. Un acto a base de cartas entrañables escritas con inocencia y ternura con el encabezado Hoy he pensado en ti. Ha tenido cabida todo lo que se le pudiera ocurrir para dar sus palabras de apoyo y acompañamiento a estas personas que no van a pasar las navidades soñadas. Una iniciativa con dos objetivos fundamentales. Que estos niños se sensibilicen y que puedan entender que el cáncer existe y elijan estar cerca de esos pacientes. Y por otro lado, bueno, pues hacer del hospital un lugar, pues más alegre, más entrañable en estos días tan especiales. Durante la presentación se ha mostrado una de las cartas en la que Isaac cuenta una historia titulada El niño y su perrito de peluche. Isaac narra que gracias a patitas, el pequeño consiguió superar su miedo por lo que regala un dibujo de patitas para ayudar con su sonrisa a vencer los miedos y no perder la esperanza. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha firmado un convenio de colaboración con el Ateneo de Sevilla para coordinar diferentes campañas solidarias en beneficio de las personas sin hogar, en riesgo de exclusión social y familias atendidas por los servicios municipales del ayuntamiento. La campaña más inmediata es la de Navidad y Reyes Magos. El alcalde ha explicado que se enviará desde el Ateneo a la Dirección General de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales la disponibilidad de juguetes por edad que han destinado para los niños y niñas atendidas desde los dispositivos de los servicios sociales municipales en la campaña de Reyes Magos. En este sentido, el primer edil ha explicado que se asignará un juguete por menor derivado al área de asuntos sociales. Javier Castillo ha obtenido el premio CIS Cartuja Ebro Foods en su decimotercera edición. Este galardón reconoce a los jóvenes investigadores por su importante labor, Alberto Romera. En la mañana de este viernes 15 de diciembre se ha entregado el premio de investigación CIS Cartuja Ebro Foods. Este galardón pretende reconocer la labor realizada por los jóvenes científicos del CIS Cartuja en sus inicios de su carrera investigadora. El científico Javier Castillo ha obtenido este premio entre los aplausos de todos los presentes. Asimismo, Pedro de los Reyes ha recibido el primer asceso. Todos ellos han dado un breve discurso en el que han descrito su vocación por la investigación y sus últimos pasos en el mundo de la ciencia. Antonio Hernández, presidente de Ebro Foods, ha confirmado su compromiso con estos premios e incluso actualizará la dotación, pues la labor de estos jóvenes investigadores es fundamental. Por su parte, Jaime Carvajal, vicepresidente adjunto de la programación científica del CSIC, ha afirmado que la juventud tiene la capacidad de cuestionar todo aquello que está establecido y que esto tiene un valor incalculable. Álvaro Pimentel, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, también ha hecho balance de lo acontecido. Que, como hemos visto hoy, muchos de estos jóvenes se están formando también fuera de España y nos parece muy bien porque lo importante no es que se vayan, lo importante es que vuelvan y se traigan esos nuevos conocimientos para poder aplicarlos en nuestra ciudad, que se va a convertir en referente en la investigación, en la tecnología, a lo largo de estos cuatro años. La localidad de Cantillana celebrará del 26 al 28 de diciembre una nueva edición del ciclo de música de Cámara Antonio Paniagua, una cita que da a conocer a jóvenes intérpretes del pueblo. Cantillana ha presentado en la Casa de la Provincia la séptima edición del ciclo de música de Cámara Antonio Paniagua, tres días de conciertos en lugares emblemáticos de la localidad. Tiene por misión la puesta en valor de jóvenes intérpretes locales con alta especialización musical y el estreno absoluto de obras contemporáneas del compositor local Antonio Paniagua. Antonio Paniagua es un compositor local que vuelve a estrenar sus obras en este ciclo de la mano de jóvenes músicos del pueblo. La melodía de violines, flauta, oboe o piano envolverá a la ermita Nuestra Señora de la Soledad y la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Este año, este ya popular ciclo de música en el pueblo trae algunas novedades. Aunque los pases de los días 26 y 27 serán gratuitos, el día 28 se cobrará una entrada. La entrada en concreto del día 28 de diciembre del Ensemble Naiva se dedicará a la creación de becas para alumnos y alumnas que asistan a la Academia Musical La Soledad de Cantillana. Una clara apuesta por la cultura y el talento local. La organización ha asegurado que tiene un gran reto, convertirlo en un ciclo de música que se celebre a nivel nacional. Han comentado que igual es un objetivo algo ambicioso, pero no imposible. La delegación del Gobierno en Andalucía ha celebrado la 19ª edición de los Premios Plaza de España, unos reconocimientos a organizaciones, instituciones y personas de la comunidad andaluza que han destacado en distintos ámbitos sociales, culturales, deportivos o científicos por el cumplimiento, la defensa y la difusión de los valores demográficos recogidos en la Constitución Española. El Salón de Actos de Capitanía en Sevilla ha acogido el acto de entrega de los Premios Plaza de España en el marco del 45º aniversario de la Constitución Española. La vicepresidenta, cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, acompañada por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, han presidido el acto de entrega de los galardones que concede anualmente la delegación del Gobierno en Andalucía y que en esta nueva edición cuenta con 14 reconocimientos a personas, colectivos, instituciones y empresas que han destacado por su solidaridad, cooperación, justicia social y convivencia democrática, además de contribuir a promover la marca España. En esta ocasión, la delegación del Gobierno en Andalucía ha designado tres menciones especiales para dos ejemplos empresariales y una institución que han destacado en sus ámbitos profesionales, el grupo Reche Fernández, Andalucía Fil Commission y el grupo NR Sur. Con el fin de rendir un homenaje a la Constitución, la delegación del Gobierno en Andalucía decidió instaurar los premios Plaza de España en el año 2005 que simbolizan la libertad, justicia, igualdad y pluralismo en su máxima expresión. Sevilla comienza el fin de semana de la esperanza con los besamanos de la Macarena, la Trinidad, la O, la Divina Enfermera y la Esperanza de Triana. Las Dolorosas permanecerán en veneración hasta el lunes 18 de diciembre, festividad de la esperanza. Sevilla comienza este viernes el fin de semana de la esperanza con los besamanos de la Macarena, la Trinidad, la O, la Divina Enfermera y la Esperanza de Triana. Las imágenes marianas permanecerán en veneración hasta el próximo lunes 18 de diciembre, festividad de la esperanza. El arranque de la Navidad y la devoción por las dolorosas más importantes de la ciudad han motivado largas colas en templos como el de la Capilla de los Marineros, la Basílica de la Macarena o la de María Auxiliadora. La Phil Symphony Orchestra regresa a Sevilla el próximo 22 de diciembre con su nuevo espectáculo musical Genco, inspirada en la valentía y en el cambio interior de grandes personajes protagonistas de películas como Mulan o La Roca. Una nueva propuesta inspirada en las mejores bandas sonoras donde el público podrá ver sobre el escenario una puesta en escena acompañada de un grupo de instrumentos. La nueva propuesta de la banda prevé llegar a cerca de 100.000 personas con el homenaje a los mejores personajes de películas como Super Mario Bros., Desayuno con Diamantes o El Padrino, entre otras. En palabras de su director Constantino Martínez Orts, la obra cautivará a todos los públicos al contar con una oferta amplia y variada de bandas sonoras muy conocidas. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. No pudo ser cuando lo tenía en su mano. El Real Betis-Balompié queda eliminado de la Europa League, relegado a la conference después de caer en casa por 2-3 ante el Rangers. Nuevo varaparo para el Real Betis en Europa. Los verdiblancos perdieron en casa ante el Rangers por 2-3 y cayó finalmente eliminado de la Europa League. Bueno, sin lugar a dudas que es una decepción muy importante. Lo había dicho antes, teníamos la posibilidad aquí en casa de clasificar para la siguiente ronda, en primero o en segundo lugar. Desgraciadamente, en un partido bastante extraño no pudimos hacerlo. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo ofensivamente, donde creamos numerosas ocasiones. Tuvimos dos tiros a los potes y varias llegadas peligrosas, porque no las convertimos. Y ellos llegaron tres veces e hicieron tres goles. Así que tocó un muy mal partido defensivamente. Y desgraciadamente, a medida que fue pasando el partido, los mismos nervios fueron haciendo desordenarse el equipo y no contamos después del tercer gol de ellos, el espacio como para haber empatado el partido. En una primera parte de infarto y donde llegaron los cuatro goles, los escoceses se pusieron por delante en dos ocasiones. Pero los verdiblancos pudieron empatar el encuentro con los tantos de Miranda y a Josepere. Yo creo que el primer tiempo que hicimos hoy día contra el Renge ha sido de los mejores que hemos hecho ofensivamente, con jugadas muy bien elaboradas, llegábamos hasta el área de ellos, con muchísimas ocasiones, convirtiendo dos goles, dos tiros en los palos. Pero desgraciadamente ellos las dos contras que nos hicieron, bueno, ellos también marcaron. El resultado estaba siendo favorable para los de Pellegrini que les bastaba el empate para pasar de ronda. Pero las carencias en defensa y la falta de jugadores hicieron su efecto. Tuvimos además, como dije, innumerables ocasiones y las pudimos haber convertido. Se produjo esto, ahora tenemos que intentar no más pelear por la Conference League. Después las razones pueden ser muchas, variables, cada uno tendrá una visión distinta. Pero sin lugar a dudas que hoy día la parte defensiva no hizo falta a jugadores. Ya en la segunda mitad, los béticos tuvieron ocasiones para adelantarse en el marcador, pero el Rangers supo aprovechar los errores defensivos y la falta de eficacia para sentenciar en el Benito Villamarín. No, yo creo que en el segundo tiempo nos creamos menos ocasiones. Tuvimos quizás un par de ellas. Yo creo que el mismo hecho de no conseguir el gol nos fue haciendo desordenarnos. Empezamos a jugar de forma muy desordenada en los últimos minutos y mucho más después de que ellos marcaron. Experiencia que hay que saber, como digo, asimilar y seguir mirando hacia adelante e intentar después en la Conference hacer un buen papel. Ahora el Betis deberá centrarse en el resto de la temporada e ir a por todas en la Conference League. Lo que pase en la Conference League ya lo veremos en el mes de febrero. Ahora tenemos que centrarnos nuevamente en la Liga, que nos vienen partidos difíciles, como es con la Real Sociedad, contra Girona, después viene el parón de Navidad y después en enero centrarnos en la Liga y en la Copa del Rey. Así que la Conference ya veremos, hay que jugar los 16 sábados de final, contra qué equipo nos toca y como siempre intentaremos llegar lo más arriba posible. La cara de los jugadores al final del partido lo decía todo. Había puestas muchas ilusiones en la segunda competición europea en importancia y el varapalo de caer eliminado fue duro. Lo que hemos perdido y yo creo que en la primera parte pues yo creo que ofensivamente hemos hecho uno de los partidos más buenos de lo que llevamos de año, pero bueno, para estar en esta competición no te pueden llegar cuatro veces y meter tres goles, ¿no? Hay que hacer autocrítica y mejorarlo si queremos sacar algo en Anodita el domingo. Para el equipo sí que está verdaderamente jodido, ¿no? Tenemos la idea de seguir adelante, pero como te he dicho, ¿no? Hay que hacer autocrítica. Esto tampoco viene de este partido solo, ¿no? Yo creo que de todas las fases de grupos hay que, si quieres seguir en esta competición adelante, hay que dar un poco más, tanto defensivamente como ofensivamente y hoy pues lo hemos pasado factura y yo creo que, bueno, hay que seguir, hay que hacer autocrítica y mejorarlo. Es verdad que hoy pues es un duro varapalo, la verdad, nos vamos jodidos, tanto en el club como la afición como los jugadores, pero bueno, iremos a la conferencia a ganarla. Jodidos, porque la realidad es que creo que ya no solo hoy, la jornada anterior tuvimos la oportunidad de certificarlo y que se te escape y más en casa, pues duele. Bueno, favoritos, es que es complicado creo que ponerte la insignia de favorito en Europa porque creo que todos los equipos tienen capacidad para hacerte daño igual que tú a ellos. La realidad es que sí, jugando en casa, creo que sobre todo la primera parte hemos generado mucho, la segunda nos ha costado más y bueno, cuando te hacen tres goles y tú tienes tantas ocasiones y no eres capaz de materializar, pues pasan estas cosas. Por supuesto que es un reto como lo hubiese sido esta competición, al final creo que hay que afrontarla de la misma manera, es cierto que hoy es jodido porque la intención del equipo era clasificar teniendo posibilidades de ser primeros, yo creo que lo teníamos en la mano, no lo hemos conseguido y bueno, afrontarlo con la misma seriedad y con la misma ambición. Los verdiblancos que ya piensan en la liga y en el duelo ante la Real Sociedad, al igual que el Sevilla, está totalmente centrado en su partido ante el Getafe. Necesitan los de Diego Alonso la victoria, necesita el técnico uruguayo para que no se le acabe el crédito, sumar los tres puntos ante los de José Bordalás. Recupera a Suso, pero eso sí, pierde, o sigue, mejor dicho, sin poder contar con numerosos futbolistas, hasta 10 bajas, se suben al carro del partido Sergio Ramos y Gibril Sou que van a forzar a pesar de sus molestias. Estas eran las palabras del técnico uruguayo en la previa del partido. Yo vuelvo a repetir lo que dije una y otra vez, lo he dicho el otro día y creo que en alguna otra oportunidad, el respaldo más grande no es fuera, con una declaración, el respaldo más grande es lo que uno ve en el día a día en el trabajo y lo que ve en el campo, el día de los partidos. Cuando uno ve que hay un equipo que te sigue, que se mata, que juega, como le decís, que te creen las ideas, que ante planteamiento que haces, lo hacen y podemos mejorar como equipo, creo que eso es el mejor respaldo que puede tener un entrenador. Cuando nos dan un golpe se vuelven a levantar y siguen insistiendo y siguen insistiendo, es el respaldo más grande. Siento con mucha confianza tanto en mi trabajo, en mí y en los futbolistas y en lo que hemos hecho en los partidos, como hemos jugado, no los resultados. Sin duda los resultados, lo ha dicho usted, no los hemos obtenido y jamás los he escondido. Pero sí he visto jugar al equipo, sobre todo a partir de la última fecha FIFA y he visto con honestidad un equipo que ha mejorado, que ha merecido ganar la mayoría de los partidos que ha jugado y que el fútbol ha sido cruel con nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo. Obviamente tenemos necesidad de nosotros de poder ganar para mejorar la confianza de todos. Y por ahí tenemos que ir. Seguir trabajando como lo venimos haciendo. Esperemos que el día de mañana sea la primera de liga y que el equipo a partir de ahí sea un antes y un después a nivel de resultados. porque a nivel de juego como lo he dicho anteriormente el equipo ha mejorado pero necesitamos sin duda necesitamos los resultados que es durísimo y que nosotros sabemos el tipo de partidos que van a venir a hacer aquí a Sevilla y que nosotros tenemos que estar preparados para jugar con la misma intensidad y siguiendo con lo que hemos hecho a nivel futbolístico mejorando evidentemente la eficacia. El tiempo para este sábado 16 de diciembre se presenta con cielos despejados las temperaturas sufrirán pocos cambios y se esperan 19 grados de máxima mientras que la mínima se mantendrá en 9 grados los vientos serán moderados de componente este y amainarán al final de la tarde. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Unremo Sevilla. Lipasam Ayuntamiento de... El amor por Sevilla.